En efecto, recordemos que esta operación de seguridad en el marco de la Semana Morazánica se lleva a cabo en el marco de Fusina. Y nosotros como Policía Militar estamos empleando el 100% de los recursos que posee la institución a fin de brindar seguridad a la población. También tenemos los binomios del primer batallón canino de la Policía Militar, que de igual forma van a estar presentes en las aduanas, en los puertos, aeropuertos, y en todos aquellos puntos donde hay operativos por parte de Fusina. ¿Cómo están los índices que ustedes llevan en relación a la violencia y a los asesinatos que se han suscitado últimamente? Bueno, recordemos que este año se ha experimentado, hasta el mes de junio, una reducción de 5.8% de homicidios en relación al año anterior. Esperamos finalizar este año con un 10 o 12% menos en relación al año anterior, y esto pues significa que vamos por buen camino. Sabemos que hay mucho por hacer, sin embargo, lo importante es que se está haciendo algo, ya en más de 3 años se ha logrado reducir en más de 30 puntos la incidencia de homicidios en el país. Recordemos que hace 3 años se reportaban en el país 86 homicidios por cada 100.000 habitantes. El año pasado se cerró con 56 homicidios por cada 100.000 habitantes, y este año esperamos reducir entre 10 y 12 puntos esas cifras. ¿Puede explicarnos el operativo de hoy? ¿Dónde y cómo se va a estar desarrollando ya en este momento? ¿Por qué hay algunas dificultades también con los peajes? Bueno, la Policía Militar de Rorte en Público, permítame expresarle al licenciado, no participan en este tipo de misiones. Le reitero a la población, nuestro esfuerzo está enfocado 100% a brindarles seguridad. Estamos realizando los operativos rutinarios en todo el país, en apoyo al transporte urbano, en apoyo al sector de educación. Estamos en otras misiones enfocadas estrictamente en brindarles seguridad al pueblo hondureño. O sea, que el día de hoy ustedes no participan en forma directa en esto, no. La labor de ustedes es más integrarse a CONAPRE. Bueno, en efecto, nuestra misión, le reitero, brindarles seguridad al pueblo hondureño. El 100% de la Policía Militar está enfocado en esta misión. Estamos realizando una diversidad de operaciones en todo el país, encaminadas a garantizar la seguridad del pueblo hondureño. ¿Van a estar en las carreteras? La Policía Militar, para brindarles seguridad a la población, en esta semana morazónica, ha dispuesto en el marco de Fusina una serie de operaciones. Vamos a estar con retenes, vamos a estar con patrullajes, y el reforzamiento de la seguridad a partir del día de hoy, y la misma se va a incrementar el próximo miércoles. ¿En la zona de Islas de la Bahía van a estar presentes o solo en tierra firme? Bueno, la Policía Militar mantiene presencia en los 18 departamentos del país. Tenemos presencia a nivel nacional, y eso nos compromete a brindarle un mejor servicio al pueblo hondureño. ¿Con los extranjeros, algunas recomendaciones? Bueno, de igual forma, seguir las recomendaciones de los cuerpos de seguridad del Estado, portar los documentos personales, y seguir las normas de seguridad para que todo pueda transcurrir sin ninguna novedad. ¿No temen ustedes que estas temporadas sean aprovechadas por antisociales? Nosotros, como Policía Militar, en ningún momento descuidamos la zona bajo nuestra responsabilidad. Recordemos que la Policía Militar mantiene en todo el país más de 24 zonas donde hay presencia permanente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esa seguridad va a continuar de una manera normal, se van a intensificar los operativos, los patrullajes, a fin de garantizar la seguridad en las principales ciudades del país, que sabemos que van a quedar un poco desoladas porque la población decide viajar a otros lugares del país. La Policía Militar